Bienvenidos, bienvenidas a la celebración de este magnífico, acto del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid. Quisiera felicitar a todos aquellos y a todas aquellas que han hecho posible en 50 años tener una universidad tan prestigiosa como la que tú presides en estos momentos. Existían en el año 68 pocas universidades, 10 que venían de, algunas de ellas de varios siglos atrás, dos que se habían puesto en marcha a principios del siglo XX, la de Murcia y la Laguna, y todas tenían un corte parecido, relativamente un corte napoleónico, de universidad fundamentalmente docente. También pudimos hacer lo mismo que hizo la Autónoma de Madrid, con poder captar personas que estaban fuera desde hacía años, y que el traerlas a nuestras universidades permitió sabía nueva, formas de pensar nuevas, estructuras nuevas, o sea que fue muy alentador para crear cosas diferentes. Fue como consecuencia de un movimiento social muy importante, de una demanda social muy importante, porque al igual que en Madrid y en Barcelona, en Bilbao también, los movimientos eran masivos, por la libertad, las demandas sociales, había mucha movilización social, y por lo tanto fue una demanda social la creación de una universidad pública. La constricción, la limitación en cuanto a organización, en cuanto a financiación, en cuanto a legislación, no nos permite avanzar al ritmo que tendríamos que avanzar en un mundo globalizado y con las exigencias académicas que hoy en día existen. Como estructura, la universidad española, yo creo que es una universidad terriblemente dura, difícil de salir de nuestro corsé, y por tanto esto no es bueno para las universidades que tenemos que afrontar un futuro tan necesario de flexibilidad y de interdisciplina. Posiblemente hemos conseguido plasmar una autonomía entendida como libertad de cátedra y de pensamiento. Aunque algunos acontecimientos en algunos sitios parecen ponerla en cuestión. Pero desde luego, en el plano organizativo, creo que distamos muchísimo de haber alcanzado la autonomía. Creemos que la universidad desempeña un papel tan importante para el desarrollo social que estamos orgullosos de mostrar lo que hacemos, al contrario de lo que se cree, que parece que queremos esconderlo, ni mucho menos. Queremos que se nos pida cuentas, rendir cuentas y poner todo lo bueno que se hace en la universidad. Para ello, lo que pedimos es, por favor, confianza. Confíen, confíen en las universidades públicas.